Es el final de 2023, loco, que bárbaro, como pasa el tiempo Estuve revisando y el primer video de este año fue con el App Pepper Y eso para mi fue hace 50 años, es increíble Pero bueno, este es un video que yo disfruto muchísimo hacer Ya lo hicimos el año pasado en el cual repasamos lo que hicimos durante el año Fue un año bastante movidito Pero lo vamos a hacer distinto En aquella vez fue literalmente eso, yo les iba contando tipo mes a mes que fuimos haciendo Esta vez, como todo en la vida tiene que ser una competencia Lo convertimos en premios Va a haber distintas categorías Y yo les voy a contar lo bueno, lo lindo y lo feo de este bastante cargado 2023 Pónganse cómodos Bueno, y empezamos con una pálida Porque como les dije, estos son premios no solamente a lo lindo y a lo bueno y a lo divertido que nos pasó este año Sino también a las cosas que no estuvieron tan buenas Entonces comenzamos con los videos menos vistos de este año Y la verdad que no tiene muchas reglas esto Porque no en todas las categorías voy a nombrar un solo video Sino que voy a nombrar los que a mi me parece interesante nombrar Y esto es una cuestión estadística O sea, hay un video que fue el menos visto de este año Que fue el noticiero en el cual hablo del chico Colapinto Los noticieros fueron una idea que empezó porque Yo siendo un ex viewer de Top Gear La sección favorita mía del programa, de aquel mítico programa Era las noticias Cuando se hablaban de, como si fuera un noticiero Pero solamente de noticias de autos Y veía que nadie lo hacía, por lo menos no en video Desde que no existe Top Gear Entonces dije, bueno, vamos a hacerlo Y la realidad es que esos videos se veían poco Comparado a los reviews de autos Para hacer lo que eran, o sea, literalmente videos En los que yo me sentaba y hablaba a cámara durante 10 minutos Contando noticias de autos Se veían un montón Pero ustedes ya saben que YouTube es un lugar cruel Y que el algoritmo no se da cuenta De, ah, ok, este es un video que para lo que es Tiene muchas vistas, cuenta las vistas en general Entonces, medio que nos tiraba abajo el algoritmo Y dijimos, bueno, lo vamos a hacer en Shorts Y después, para revivir mi TikTok Que yo me di cuenta que era como la plataforma que estaba usándose Donde se jugaba el partido Donde estaban pasando las cosas Y dije, bueno, lo vamos a mudar a TikTok A nadie le pareció una buena idea de ustedes Pero bueno, yo lo hice igual Porque yo soy yo al final del día Así que los noticieros siguen sucediendo Solamente que suceden en TikTok Y la verdad que les va bastante bien Estoy contento A pesar de que hayan sido el video menos visto del año De que lo sigamos haciendo Eso naturalmente nos lleva a los videos más vistos del año Y es muy interesante porque del top 3 De los videos más vistos del año Dos son con la misma temática Que son comparativas El video más visto del top 1 Es en el cual yo comparo un 208 Felin Contra un 208 GT europeo Y la gente que no desayunó Decía No, como podés comparar un Felin con el GT No son la misma versión No sabes nada Y pareciera que ven los videos en mute Porque yo lo que digo es Esta es la versión más cara que podés comprar Que sale de esta fábrica Y esta es la versión más cara que podés comprar Que sale de la otra fábrica Así que la comparación Era 100% correcta Digamos Si bien no son la misma versión Son los dos Los más caros que se pueden comprar Fabricados en cada país Y ese video tiene a día de hoy Como 500.000 vistas Y la verdad que es Bastante triste de ver Si sos sudamericano Bastante gracioso de ver Si sos europeo Las diferencias que hace Una misma empresa Respecto de los autos Que vende en un lugar o en otro O que vende los dos acá Pero a un precio ridículo En comparación Y después tenemos La comparativa de Auto viejo premium Contra auto nuevo No tan premium Pero al mismo valor Y de nuevo La gente Que le costó terminar la primaria Decía ¿Cómo vas a comparar una SUV Con un 208? Y de nuevo Pareciera que ven los videos En mute Porque yo digo Este es un auto que vale Esta plata Y este auto vale La misma plata Así que de nuevo La comparación es 100% correcta Y también Es bastante triste de ver Que un vehículo De hace 15 años Una cosa así Es totalmente superior En prácticamente todos los aspectos A uno de hoy en día Que tampoco es un auto barato El 208 En este canal No sé si se dieron cuenta Pero nos gusta bastante Darle al 208 Y en el medio Porque tuvo más vista Que este video A decir verdad No proporcionalmente Porque lleva más tiempo publicado Fue el video De la Ford F-150 Raptor Increíble Aparato Lo pudimos probar En un campo De no sé cuántas hectáreas Que estaba Esencialmente cerrado Para nosotros Así que lo pudimos disfrutar bien Un vehículo Que yo dije En ese momento Y sostengo Que es de las mejores Relaciones Precio-producto Del país A pesar de valer Más de 100.000 dólares Y que Tengo ganas De probar de nuevo Esta vez más Enfocado En la calle A ver el desempeño De eso en la calle Porque probándolo en el campo Lo pudimos probar Pero no había asfalto En ningún lado Así que Nos quedó como esa parte ¿Quién te dice? Quizás en algún momento Hay como una extensión De esa review Continuamos Con El video Más disfrutable Esto no significa Que sea el mejor video Del año Esto no significa Que sea el mejor vehículo Que probamos en el año Sino el video Que yo más disfruté De hacer Esos videos Porque hay videos En los cuales yo Llego a mi casa Y estoy destruido No sirvo para nada Y digo Che hoy no estuvo Tan bueno el laburo Como a todo el mundo Hay días buenos y malos En la oficina Solo que mi oficina Es medio extraña Y hay días en los que digo Loco Esto no puede ser No puede ser Que este sea mi trabajo Amo lo que hago Entonces esto es De esa parte Y tenemos un top 3 Vamos de Atrás para adelante Con el top 3 Ya me había olvidado Que dije Ah si Top 3 El video que Salió recientemente En noviembre Con el Mercedes Benz E250 Pablo Suscriptor del canal Me prestó el E250 E hizo algo Que a mi me gusta mucho Que hagan los suscriptores Que es No sucede siempre Pero a veces pasa Que dicen tipo Che Ten el auto El tiempo que lo necesites Usalo lo que quieras Y lo pudimos grabar De noche Y lo hicimos De noche De madrugada Mejor dicho En Buenos Aires En una Buenos Aires Desierta Y disfruté muchísimo Usar ese vehículo Y sentirme un viejo De 60 años Manejando ese sedán Ese bote Enorme Así que Fue un video Muy disfrutable De hacer Seguido por el puesto 2 La Miata La Mazda Miata Que me la prestó Rafa Un suscriptor Que vive a 5 cuadras De mi casa Y la verdad que De nuevo Lo pudimos usar Bastante tiempo Yo pude compartir Ese auto Con varios De mis afectos Todo el mundo Lo disfrutó mucho Yo disfruté mucho Toda la parte social Pero también manejarlo Porque es un vehículo Increíblemente divertido De manejar Así que La Miata También fue como Una experiencia Muy positiva En mi vida Que la recuerdo siempre Pero el top 1 Por lejos Fue la prueba De la Toyota Land Cruiser 200 Primero porque Ustedes saben que Para mi la Land Cruiser Sobre todo la 200 Es mi vehículo En el mundo O sea yo Sé que en algún momento En mi vida Voy a tener uno de esos vehículos Y que lo voy a tener Hasta que me muera El día que me lo compre Lo voy a tener Hasta que me muera Los amo Y segundo porque Esa camioneta Es de un amigo Juan Manuel Y Juan Manuel Entendió mi entusiasmo Y me dijo Tipo Un poco regañadiente Porque es un poco Más cuidadoso Con sus cosas Pero fue como Ok Está bien Tenela Y la tuve Bastante tiempo La tuve casi una semana Y la pudimos llevar Y la pudimos llevar Al campo Del Enduro Park Para hacer las Tomas Off-Road Muchas gracias A ellos también Entonces la pudimos probar En ciudad En ruta En off-road También la pude usar Con mis amigos En definitiva Fue un video Que disfruté mucho Y que cuando tuve Que ir a devolverla Fue como Nos vemos dentro De 15 años Cuando la pueda comprar Así que nada Esos fueron Los más disfrutables Del año Ya habrán entendido La temática del video Entonces cuáles fueron Los menos disfrutables Del año De nuevo Esto no significa Que sean los peores autos Esto no significa Que sean los peores videos Sino los videos En los cuales yo A lo mejor No la pasé tan bien Grabándolos Y de nuevo Vamos de atrás Para adelante En el puesto número 3 El Torino Y ¿Por qué el Torino? Porque Los Torino 380W Hay pocos en Argentina Los pocos que hay Hay menos todavía Que estén en buen estado Y cuestan Muchísima plata O sea Cuando uno se entera El valor Por los que se venden Esos autos En el mercado de usado Que es un mercado Bastante de nicho Decís Loco No me quiero Subir a esto Y obvio Que uno no tiene gana De que le pase Ningún accidente Con ningún auto Pero si te pasa Un accidente Con un auto caro Nuevo No pasa nada Se puede comprar otro Se puede encargar El seguro De comprar otro Eso no pasa nada Pero si tenés Un problema Con un Torino 380W 100% original Como fue ese Te tenés que morir De la angustia Eso sumado a que Había mucha responsabilidad Histórica Por hacer un buen video Sumado a que Era nuestro video 100 Entonces había El doble de responsabilidad Como que Fue un video Que todos nuestros videos Queremos que nos queden bien Pero ese sobre todo Entonces hubo Muchísimo estrés Haciendo ese video La verdad que fue Una experiencia Que una vez que estuvo Terminada Se sintió como un alivio Como ya está Y el video Para mi quedó Impecable Muy bueno Pero el proceso De grabación Fue como bastante Estresante Siguiendo Puesto 2 La Land Rover Defender Y esto por una cuestión Meramente Física Lógica Que fue que cuando Lo grabamos Hacía muchísimo Pero muchísimo Calor Y yo lo hice Sin el techo El video Y No tenía protector Y la gente Que anda en convertible Seguido Te dice esto Que uno no se da cuenta Hasta que maneja un convertible Que es que Un convertible Se disfruta En los meses Que hace 18, 20, 22 grados Cuando hace 30 Es realmente Una experiencia No muy disfrutable Entonces yo Me pasé todo el video Limpiándome La transpiración Y cuando llegué A mi casa Estaba incinerado Estaba así Que no me podía mover De lo quemado Que estaba el cuerpo Así que El video Del Alan Rover Sumado a Que es un Alan Rover Entonces es una experiencia De manejo No muy agradable En la calle Todo duro Parece que se va a destartalar Fue un video Que no se disfrutó Mucho de Grabar Después de nuevo Quedó bien el video Me gusta Si lo veo No tengo problema En disfrutarlo Pero grabarlo Fue Bastante Cansador Para el cuerpo Y Con el número 1 El Chrysler 300C ¿Por qué? ¿Qué pasó con el 300C? Que cuando lo llegamos A Cuando llegamos Al lugar Donde estaba el auto Para grabarlo El dueño me dijo Mira Tiene un tema Que es que Pierde un poco De refrigerante Por una manguerita A veces pierde más A veces pierde menos Capaz que no te pasa nada Pero a lo sumo Vas a tener que andar Con un bidón De refrigerante Y el dueño me dijo Miren Si quieren Cancelamos Y lo hacemos En algún otro momento Cuando ya esté arreglado El auto Lo que pasa es que Con un Chrysler 300C Los repuestos Tardan en llegar No se consiguen fácil Y nosotros Que ya estábamos ahí En el baile Dijimos Vamos a bailar Entonces le dijimos No, no Hagámoslo Porque aparte Ya saben Cómo somos nosotros Grabamos Lo que se sube El domingo Lo grabamos Esa misma semana No es que tenemos Un stock de video Entonces si no hacíamos eso No iba a haber video El domingo Y yo salí Del departamento De FED El dueño Un fenómeno Y cuando llegué A la esquina Frenó el auto En un semáforo Y empieza a salir humo No humo Vapor Del capo Y dije Ay Dios me libre Lo que va a ser esto Y después Medio como que se calmó El auto Como que fue ese primer Falso arranque Y después como que se calmó Hasta la noche Que empezó a consumir Mucho Yo me di cuenta Porque se me iba La aguja de la temperatura Entonces Ese video Lo tuvimos que hacer Con varios bidones De refrigerante Guardados en el baú Y uno se siente atrás Obviamente en el video No se ve Entonces no se pudo Disfrutar el auto En su máximo potencial Porque obviamente La prioridad era Cuidar el vehículo Y es un vehículo Que a mi me encanta Me fascina Pero que bueno Hubo que tener Ese cuidado extra Que hizo que El video no O que No el video Porque el video salió bien Y si yo no les contaba esto Ustedes no iban a saberlo Pero que mi experiencia No haya sido la más Disfrutable Con un auto Que de otra manera Siento que hubiese Disfrutado mucho Así que Ahí están Los menos Disfrutables Del año Vamos con Las sorpresas Del año Y empezamos Con las sorpresas Buenas ¿Qué quiere decir esto? Autos que Yo pensaba que O eran malos Y terminaron siendo buenos O eran buenos Y terminaron siendo mejores De lo que yo me esperaba Con el puesto Número 3 El Alfa 159 Ti Que probamos en Chile Porque Yo había probado Un 159 V6 Acá en Argentina Y me quedé medio decepcionado La verdad Y cuando Ricardo El dueño de este 159 Me dijo Che, esta es otra cosa Yo me quedé como Bueno, si lo dice Porque es el dueño Y los dueños Es como los padres Con sus hijos Piensan que son mejores De lo que son Pero realmente Manejé Hice 200 metros Con el auto E inmediatamente Fue como Che, realmente Es otra cosa Y fue un auto Increíblemente Disfrutable De manejar Para lo que es Tracción delantera 280 caballos 380 Nm Un sonido increíble Con el escape Novitec Una estética Que bueno Ya no hace falta Que yo hable del 159 Ya saben lo que pienso Pero me gustó Mucho más de lo que esperaba Al punto de que estaba viendo Che, cuando llegue a Buenos Aires Me tengo que comprar un 159 Con el motor Del 1750 Obviamente Después no lo hice Se me bajó un poco La calentura Pero la verdad Que se disfrutó mucho Puesto número 2 El 308 GTI Porque todo el mundo Como que los Desprecia A esos autos Por algo que Sencillamente no pasa Que es la fama Del THP No El motor THP No Que vas a tener Mil quilombos Y la realidad Es que Yo lo usé Durante todo un día Ese auto Usándolo Como yo usaría Un hot hatch Se imaginan que no Precisamente con cuidado Y algo gracioso Es que durante un momento De la filmación Se prendió El check engine Del auto A los 10 minutos Se le apagó Pero es un auto Que Comparado con La comparación fácil Que es el Golf GTI Son bastante más baratos Para mi son más lindos Tienen caja manual Tienen diferencial Torsen Tienen 270 caballos De fábrica Tienen todo el equipamiento Son algo mucho más raro De ver en la calle Como que tienen todo bueno Y manejándolo Fue incluso mejor Fue como Che no me esperaba Que sea tan divertido Manejar esto Así que El 308 GTI Una gran sorpresa No tanto como Otro auto Del mismo grupo Que fue el DS4 Porque Cuando lo Fuimos a probar El video para mi Está Deliciosamente grabado Es de los videos Más lindos de este año Fue como Bueno Ok Esto va a ser un hatchback Del grupo Stellantis Que va a ser un Citroën Disfrazado De auto caro Pero realmente Un auto Muy especial De esos que te subís Y decís Loco Acá Está lleno de cosas Lindas Y que te hacen sentir Que está manejando Algo caro Y que la relación Precio-producto De ese auto Era buena Así que el video Literalmente se tituló Algo así como Que era la sorpresa De 2023 Y lo mantengo Había pocas cosas Que hacían más De ese auto En Argentina Cualquier cosa Con un motor Medianamente picante Lo tendemos a A tratar de buscarle El lado deportivo Y no lo tenía La verdad Un lado deportivo Pero era muy cómodo Muy bien fabricado Muy bien equipado Con buenos materiales Buena calidad De fabricación Gastaba poco combustible Como que todo bien El DS4 Así que La sorpresa Más grande Positiva del año Fue El DS4 ¿Cuáles son Las sorpresas Negativas Entonces Esto quiere decir Autos que O yo pensaba Que eran buenos Y terminaban siendo malos O autos que yo pensaba Que eran malos Y terminaban siendo peores De lo que yo pensaba Y con el puesto 3 Tenemos a la Hyundai Genesis Que yo la verdad Tenía bajas expectativas Ya había andado En varias Y me imaginaba Más o menos Lo que iba a ser Pero manejándolo Fue tipo Che Esto Es realmente Un auto deportivo No muy divertido La comparación Que se hace siempre Con la Toyota 86 Para mi es Ridícula Porque en ese En ese rango De potencia De deportividad Para mi siempre El enfoque Número 1 Tiene que ser la diversión No la velocidad pura Y la Toyota Es 50 veces más divertida Y había Una sola cosa De la Genesis Que para mi Era como algo positivo Fue Che Este sería Un buen vehículo Para rutear Como Coupé deportiva Para rutear Yo preferiría esta A varias de sus competidores Pero en todo lo demás El interior Era bastante feo Y aburrido El equipamiento Era bastante escaso No era muy rápida Para los números Que sugería No se ve bien Para mi Así que fue una sorpresa Yo me esperaba Que sea Algo decepcionante Pero me decepcionó Todavía más Siguiendo con el puesto Número 2 Que podría haber sido El 1 También El Lexus IS200 Que yo como cuento En ese video Estuve muy cerca De comprarme uno Y tenía mucha expectativa Con ese auto Y después de manejarlo Fue tipo Bueno menos mal Que no me compré esto Porque es Un Corolla Tracción trasera Y con diferencial Autoblocante Que en mi mente Era tipo Genial Y cuando lo manejé Fue tipo Ah ok Es literalmente Un Corolla Tracción trasera Y diferencial Autoblocante Se sentía Extremadamente lento Yo había escuchado Muchas veces Que eran autos lentos Y mismo el dueño Antes de manejarlo Me dijo No no Te va a parecer Una momia Y cuando lo manejé Fue tipo Ah es realmente lento Y la parte De tracción trasera Y diferencial Autoblocante No se sentía mucho En el piso Seco La verdad Que el auto No se sentía muy especial Teniendo en cuenta Que hay Creo que 10 En Argentina Y fue En líneas generales Una experiencia Que terminé Sintiéndome aliviado Fue como Bueno Menos mal Que no me compré esto Y número 1 La sorpresa Más negativa Del año Esto es para mis haters Que siempre dicen No sos poco objetivo Para vos BMW Siempre lo mejor Audi siempre lo peor La peor Decepción Que me llevé Este año Fue con el BMW 220i Porque yo Después de manejar La 240 Me quedé Con la impresión De bueno El 220 Tiene la chance De ser La versión Ideal O sea Con una potencia Más Sigmil Toyota 86 Algo no tan terrorífico Y la realidad Es que es un auto Que tiene Muy poca potencia Tiene muy poco torque Tiene muy poco Equipamiento Y tiene cubiertas Igual de anchas Que la 240 Entonces se siente Como un auto Limitado de fábrica Por el mismo fabricante No tiene un chasis Muy juguetón No tiene levas De cambio Que eso fue Como muy importante Para mi El hecho de que Cuando ponías La caja de cambio En modo manual Tenías que hacerlo Con la palanca No tenía levas Y que con las cubiertas Atrás Igual de ancha Que una 240 Que tiene como 200 caballos de fuerza Más Se sentía como que No se la podía Hacer nada divertido Nunca Con ese vehículo Entonces Me bajé Me subí a la 220 Diciendo Ok Esta va a ser La más Sensata Pero al mismo tiempo Divertida Y fue como No Es solamente Un serie 1 Pero Coupé Y más fachero Nada más Así que La gran decepción De este año Para mi Un BMW Vamos con Otra categoría Interesante El mejor Precio Producto Autos que Bueno Es bastante auto Explicativa La verdad La categoría No hace falta Que explique nada Y la verdad Que me costó Elegir un Podio Así que Tengo Varias opciones Creo que son 5 o 6 Una cosa así Y voy a dejar Que ustedes La pongan En el orden Que ustedes quieran Empezando con Esto es Como se me vienen A la mente Los tengo anotados Ahí En un momento Me doy vuelta a mirar La F-150 Raptor Como explico En el video Teniendo en cuenta La cantidad de cosas Que puede hacer Ese vehículo Que cuesten 110 120 130 mil dólares Dependiendo la semana En este país Eso es insólito No me parecen Vehículos caros Podrían valer El doble Y no habría nada Que tenga Ese mismo rango De habilidades Por el doble De plata Después El BMW 135i Que de nuevo Se consiguen Por entre 25 y 35 mil dólares Y son vehículos Y son vehículos Que andan Realmente Muy rápido Y que Son bastante Buenos En líneas Generales Como que hacen Todo bien No hay muchas Cosas que hagan mal Las Miatas Me parecen Buenas Relación Precio Producto Más que nada Porque en Argentina Todo lo que es Convertible Inmediatamente Pasa a valer Muchísima plata Y la Miata No solamente es Convertible Sino que es El convertible Es un auto Que en Argentina Se ven muy pocos Son bastante especiales Está diseñado como Convertible desde el Vamo Con las ventajas Que eso tiene Y cuestan Entre 20 y 25 mil dólares Que es menos De lo que cuesta Una Z3 1.9 Por dar un ejemplo De los tantos ejemplos Que hay de convertibles Sobrevalorados Así que la Miata Me parece Buena relación Precio y producto El Mercedes E250 Es increíble Que uno se pueda sentir Un dictador Con tan poca plata Con un auto Que sigue siendo Relativamente moderno Tienen 10 años No es que son Autos Carros viejos De hace 30 años Subís y sentís Que estás manejando Un auto moderno Con tecnología moderna Y se pueden conseguir Por 20 mil dólares En relativo Buen estado Eh ¿Qué más? A ver La Megane RS Son autos Que teniendo en cuenta Que hay muy pocos Porque la verdad Que son bastante limitados Nunca El precio Nunca Se fue muy alto De hecho Yo esperaba Que a esta altura Cuesten más De lo que costaban Cuando eran 0 kilómetros Y no Se pueden comprar Por 30 mil dólares Bastante fácil Y son El auto Con tracción delantera Medio como que son Imbatibles En eso Siguen siendo Por lo menos De las opciones Que tenés Acá en Argentina Y por último Este puede que sea Más controversial El Alfa Romeo Giulia Que la verdad Que me sorprendió Que es un Alfa Romeo Pero que Se siente como un Alfa Romeo De una nueva época Un auto que está Bien armado Bien equipado Es increíblemente lindo De nuevo De esos que hace Todo medianamente bien Y que comparado Con sus rivales Cuesta muchísimo menos Cuesta muchísimo menos Porque si no No se lo venden a nadie Eh Pero ya estamos En la En la era De los Giulia De 200 caballos Prácticamente nuevos Por 35 40 mil dólares Que es muchísimo Menos plata De lo que sale Un Serie 3 Un 320 Y que yo Si me dieran uno No No diría Uh Que cagada Preferiría un 320 O sea Con cualquiera De los dos Estaría contento Pero Si fuera mi plata Me compraría También Con ningún tipo De problema Un Giulia Y estaría contento Así que Esos han sido Los De buena Relación Precio producto Adivinen que viene ahora Ah Si Están prestando atención Muy bien La verdad Es como cuando la maestra Se equivoca Para ver si están prestando atención Los autos Con La peor relación Precio producto Y acá tengo Si un podio El puesto número 3 Suzuki Jimny Se vendieron muy poco Es algo muy de nicho Muy de Vendérselo a Hombres Iba a decir algo denigrante Me lo voy a guardar Se vendieron poco Vamos a decir Y porque me parece Mala relación Precio y producto Porque cuestan Entre 35 y 40 mil dólares Y si te pones a pensar Que puede hacer ese vehículo Que no puede hacer un Jimny De hace 20 años atrás La realidad es que nada Sirven para exactamente Lo mismo E incluso Tienen como El mismo encanto Son igual de Simpaticones los dos Así que Cuando hablo de Jimny Con alguien Siempre le digo Tipo Un cuarto Siguiendo con El puesto número 2 La Honda HR-B Vehículo que Acá Honda Es como una marca premium De esas cosas de insólita Que pasan en Argentina Honda Es premium Son bastante caras Y son vehículos que Ahora hay una nueva generación No sé qué tal esa Pero que Hasta aquella generación Vos te subías Y decías Son realmente unos culiados No puede valer tanta plata Esto No tenía nada Que digas Ok Por esto vale Esta plata Así que La HR-B Un vehículo realmente Horrible Y La peor relación Precio-producto De este año Para nosotros Por lejos El Audi A1 1.2 Un auto que la verdad Que me gustó bastante Y que Está bueno Como city car Como que cumple Pero que Cuestan Muchísima plata Para lo que tienen Son No son realmente Porque son Un polo de Volkswagen No son un gold train De Volkswagen Pero se siente Como un gold train caro Cuando te subís Y se como Che Esto no tiene ni bluetooth Tiene un motor Con 80 caballos de fuerza El equipamiento Era todo Bastante escaso En todos los aspectos Salvo de seguridad Que bueno Por eso es un Audi Pero no cuestan Mucho menos plata Que un 1.4 De la misma época Que tiene Muchísimo más De todo Y si te pones a pensar No cuestan Mucho menos plata Que otros autos De esa misma época Mejores Te puede comprar Mini Cooper Por esa plata DS3 No sé Lo que se te ocurra Por ese De ese segmento De esa época Te puedes comprar Algo mejor Por la plata Así que El A1 1.2 Sin lugar a dudas El peor relación Precio producto De 2023 Para nosotros Este es un premio Que me costó dar Porque la verdad Que no hay ninguno Pero si tenemos Que hablar De un mal mes Solamente tenemos Que hablar De un mal mes Porque después Si hay que hablar De un buen mes Y ese si lo tengo Diría que Julio Por distintos motivos Primero hubo Pocos videos Hay varios meses En los cuales Hay 4 videos Y este fue Uno de esos meses De 4 videos Y después Si ponemos Los videos Tenemos La BMW 430 Que Estuvo buena La verdad Pero Hasta ahí Después tenés La Taos La HR-V Y el DS4 Que el DS4 Está bien Fue la sorpresa del año Muy buen auto Pero Sigue siendo Un hatchback Con nada Demasiado Especial Así que Tenés un mes Con 2 SUV Generalistas Que se imaginarán Que para mi No es lo más Interesante de grabar Y después Se ve reflejado En las vistas Son videos Que se ven Bien hasta ahí Una Coupé BMW Nueva Que es Exactamente Eso De nuevo Nada demasiado Especial Y el DS4 Que estuvo muy bueno Pero de nuevo Es solamente Un hatchback Así que fue como un mes Se siente medio injusto Es decir Malo Porque no lo fue Pero fue como Dentro de todos los meses El menos Emocionante Puedo decir Como que no No pasó nada Bueno me olvidaba También en ese mes Estuvo el video En el cual Presentó El E36 Lo cual En cierto punto Lo hace peor Porque es un video En el cual Yo hablo de un auto Que ya había probado antes Así que para mi Por lo menos Lo hace Si bien ese fue un video Que se vio bastante Lo hace Incluso Un mes menos Interesante Así que de nuevo Se siente medio raro Decir que fue un mal mes No lo fue Pero fue El más Normalito de todos ¿Cuál fue el buen mes entonces? El mejor mes del año Sin lugar a dudas Para mi fue Agosto Porque Escuchen esto Tenemos Megane RS Video muy interesante Para mi Para grabar Porque maneje un auto Que ya a esta altura Es como un mito Y muy interesante Para ustedes ver Les gustó bastante Tenemos Audi S3 También bastante interesante Tenemos Camaro Un video que podría haber entrado En la sorpresa buena La verdad que disfruté Bastante ese auto Tenemos el Lexus IS200 Que fue la sorpresa mala Pero es algo raro De ver en Argentina Así que también Estuvo bueno poder experimentarlo Tenemos ¿Qué más? La Miata De mis videos favoritos Del año Tenemos la Land Cruiser 200 Literalmente el video Que más disfruté De todo el año Tenemos La Ranger Nueva Que cuando salió Todo el mundo Me pedía Che cuando video De la Ranger Cuando video De la Ranger La pudimos conseguir Relativamente rápido E hicimos el video Y de nuevo Se vio bastante Y estuvo buena Verla Y poder probarla Y finalmente Tenemos el video De la actualización Del Clio En el cual Yo les cuento Las cosas Que le fui haciendo A mi primer auto Que a mi me sorprende Que un video En el cual yo hablo De mi propio auto Y de que Le puse un estéreo Con bluetooth Se haya visto Tanto Así que fue un video En el cual Fue un video Fue un mes Que estuvo cargado De videos De buenos videos Interesantes de grabar Y de videos que A ustedes les gustó Bastante ver Así que Agosto Sin lugar a dudas Para mi El mejor mes De 2023 Y llegamos A los últimos Dos premios Del año Los grandes premios Del año Tenemos Los MVP Del año Los mejores autos Para mi De este año Esto ya si es El mejor auto No el mejor video No lo que más disfruté El que para mi fue Lo mejor del año Y Por su parte Lo peor del año Vamos a empezar con lo peor Así dejamos lo mejor Para el final En el puesto Número Tres Peores autos Del año El Porsche Boxster De primera generación Yo maneje Un Boxster De los primeros De los 2.5 Con 200 Caballos Y la verdad Que me pareció Un vehículo Que en Argentina Cuesta Bastante plata Y que Se sintió Increíblemente Lento Pero muy lento Más lento De lo que los números Sugerirían Tenía 200 caballos Y se sentía Que tenía 80 caballos Pobre Fede El dueño Que es un fenómeno La verdad Realmente un capo Va a estar viendo esto Y me va a estar diciendo Ramiro hijo de puta Pero bueno Alguien hay que darle el premio Y saben que esto no es personal Es yo con los autos Así que el Boxster Fue un vehículo Aparte también Lo grabamos Sin techo Esto ya no tiene que ver Con el auto Es como Anécdota aparte Lo grabamos Cuando hacía mucho calor Sin el techo Me cagué de calor Y la verdad Que un auto Que tenía Bastante expectativa Y lo manejé Y uno manejó Un Porsche Que Porsche Raramente le erra Y se sintió Como un auto Realmente lento Primordialmente Y vos decís Bueno lento Pero disfrutable Y no No tenía Sensaciones de manejo Muy disfrutable Frenos Bastante Cortos Una selectora De cambio No muy precisa El sonido Tampoco era muy bueno En línea general No estuvo bueno Pero bueno Tampoco es lo peor Peor Porque es el puesto Número 3 Puesto número 2 El Alfa Romeo 159 De modo Yo tenía Bastante expectativa Y No sé por qué Me sorprendí Porque uno Leyendo la ficha técnica Se puede dar Se puede dar Una idea De lo que se va a encontrar Y me encontré En medio con eso Un Alfa Romeo Que no se siente mucho Como un Alfa Romeo Muy pesado De trompa Gastaba bastante Combustible No estaba muy bien Equipado La calidad De fabricación Era medio Medio La calidad De los materiales También Y bueno A uno No le sorprende Que sean tan baratos En el mercado Usado Porque son La verdad Bastante Me Pero No es nada Comparado con el puesto Número 1 Que por lejos Para mí es El peor vehículo Del año La Honda HR-V Un video que Yo Nunca les Nunca les Spoileo Nada A los dueños De los autos Sobre el video Para poder hacerlo Tranquilo Y yo ya Conocía las HR-V Tengo Conocidos Que las tienen Habían dado Había manejado HR-V Y cuando Se presentó La oportunidad De hacer el video Le dije al dueño Che Se va a poner feo Y me dijo Quedate tranquilo Yo la odio también Así que bueno Eso les dice todo Un vehículo Totalmente Olvidable No Es de esos vehículos Que cuesta Un poco Criticar Porque la gente Sin ningún tipo De sentido Del humor Dice Está totalmente bien Te lleva de punto A A punto B Y si En cierto punto si Pero cuestan Muchísima plata Para lo que son Tienen un motor Viejísimo Tienen tecnología Viejísima Equipamiento Viejísimo Se ven como una heladera No tienen nada Que emocione A nadie Y no tienen nada Que lejos Dejando de lado La parte emocional La parte práctica Útil De nuevo Comparado con rivales No tiene nada Para avalar lo que vale E incluso O el mismo precio De los rivales Ya sería una Mala comparativa Así que El peor vehículo De este año Para mí Y con bastante diferencia No es ni siquiera Algo reñido La Honda HR-V Y el MVP del año Solamente puede haber Uno Y La verdad que Es bastante fácil De elegir Porque Hace un par de días Nada más Probamos un Audi R8 V10 Plus El super deportivo Con motor central De la marca De los cuatro anillos Motor V10 Aspirado Con 600 caballos Un interior Que te hace sentir Que estás En una nave Espacial Un sonido Intoxicante Una performance 0 a 100 En menos de 3 segundos Un auto De los cuales No sé cuántos Hay en Argentina Pero si hay Dos dígitos Es un milagro Así que medio Como que La opción obvia Pero bueno Que quieren que le diga Viejo Si durante el año Probas un super deportivo Con motor central Y solamente probas uno Las chances son Que el auto del año Sea ese Así que Nuestro vehículo Del año MVP Felicitaciones Para los que dicen No, no Borra menos Sus anti Audi Que se yo El auto del año Un Audi Así que bueno Ahí estamos Un repaso De 2023 Todavía queda un video Porque el 31 Cada domingo Y los domingos Ya saben que hay video Ese video Probablemente salga Al mediodía O a la tarde Porque a las 7 de la tarde Que es cuando sale Nuestro video Nadie va a estar En el mood Para ver un video De vehículos Así que Todavía queda uno Pero en cualquier caso Si no los veo O si me olvido De decirlo En ese video Muchísimas gracias Por haber estado Un año más Con nosotros Un año que Estuvo Como dije al principio Bastante cargado Hicimos muchas cosas Literalmente Viajamos a otro país A probar autos Y que solamente Nos hace estar Emocionados Por lo que viene En 2024 Que Si uno se fija Cómo viene Esta historia Hay motivos Para creer Que el año que viene Va a haber Más y mejores cosas Así que Muchas gracias Por estar Y como les decía Nos vemos Les deseo Un feliz año Las formalidades De siempre Que tengan buena fiesta Un feliz año Si van a Manejar No tomen Y si van a tomar No manejen No sean boluda Y como siempre Nos vemos En 2024 Pease No sean boludas No sean boludas No sean boludas No sean boludas